¿Qué es la emergencia climática? Pude participar en la COVID-26 en Glasgow, donde conocí a activistas medioambientales de todo el planeta, de Tuvalu, de Uganda, de Argentina, de Australia. Y una tarde la pudimos pasar con líderes indígenas del Amazonas brasileño. Y recuerdo escuchar a Jenilda, una mujer indígena, que nos contaba cómo para ellos los indígenas la naturaleza, el medioambiente, no es un lugar del que sacar recursos, que explotar, que hacer negocio, sino que lo tratan como una madre, la madre naturaleza, que nos cuida, nos da la vida, nos enseña. Y yo creo que para el mundo occidental siempre los hemos tomado como si fuesen salvajes, que viven en taparrabos. Pero los salvajes hemos sido nosotros, que nos hemos separado, nos hemos desconectado de la naturaleza. Y vivimos en nuestras jaulas de acero y cemento. Y digo amor porque debemos volver a amar la naturaleza, debemos volver a protegerla, a preservarla, porque las personas más beneficiadas vamos a ser nosotros. Además de preservar la naturaleza, nosotros también vamos a salir beneficiados. Y es que la naturaleza tiene las herramientas necesarias para combatir el cambio climático. Herramientas que absorben dióxido de carbono, que generan biodiversidad, que reducen la temperatura de las ciudades, que dan sombra, que dan frutos. Estoy hablando de los árboles. Esos árboles que se secan en las calles, que se rompen, que se llenan de arena, de basura, de colillas y que parece que nadie los cuida. Además, los árboles no solo dan sombra, sino que también dan vida y son refugio de cantidad de seres vivos. Y esa es otra, porque no solo estamos poniéndonos en peligro nosotros como especie humana, sino también miles de especies, de insectos, de reptiles, de mamíferos. Como dice un activista colombiano, Francisco Vera Manzanares, debemos enfocar nuestra sociedad hacia una sociedad ecocentrista, centrada en la vida y la naturaleza. Por otro lado, los árboles no son la única herramienta que tenemos para combatir el cambio climático. También está lo que se conoce como carbono azul, que son marismas, humedales y vegetación marina, que es capaz de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de manera mucho más eficiente que los árboles. Son también focos de biodiversidad y tienen un gran valor de protección, podemos decir. A alguien se le ocurre un lugar que sea un humedal con mucha biodiversidad cerca de Valencia, la albufera, la albufera que tenemos a unos escasos kilómetros. Y la principal amenaza para la albufera es la expansión del puerto de Valencia, porque si seguimos creando espigones y seguimos con más cemento, vamos a romper todavía más las cadenas de sedimento del mar Mediterráneo. Y esto hará que sigan retrocediendo las costas, como ya está sucediendo. Hoy en día, entre la albufera y el mar Mediterráneo hay un kilómetro de distancia. Si hacemos un puerto más grande, seguirá creciendo el mar y pondremos en peligro el ecosistema de la albufera y nos pondremos en peligro a nosotros también. Entonces, cuanto mayor sea la salud de la albufera, mayor será la salud de los ciudadanos de Valencia. Ahora paso a la segunda historia, que es la historia de Pablo y Juan. Y Pablo y Juan estuvieron trabajando durante más de 10 años en teledetección embarcada. ¿Y esto qué significa? Pues ellos se subían a un avión con unos instrumentos especiales que les permitían detectar contaminación de hidrocarburos en el mar, de petróleo, contaminación de otros aceites de vegetales, como soja, buscar barcos en situación de emergencia, pateras provenientes de África. Y formaban parte de un equipo pluridisciplinar. Pablo es ingeniero, Juan es oceanógrafo y demás componentes del equipo, pues eran eso, un poco de aquí, un poco de allá. Y sí que los he podido conocer a varios miembros del equipo y llegaron a ser referentes de otras agencias de búsqueda y rescate a nivel mundial. El gran compromiso que tenían con la misión que cumplían los llevó a mejorar y a alcanzar la excelencia. Y un día estaban Pablo y Juan y dijeron, esto tiene que haber una manera mejor, más eficiente de hacer lo que hacemos. Porque nuestro avión quema 500 litros de combustible cada hora, tiene una amplitud de 15 kilómetros, nuestros instrumentos, ¿qué podemos hacer? Y la solución era volar más alto. ¿Y cómo volar más alto? Los satélites. Así es como decidieron fundar la empresa para la que trabajo hoy en día. En la cual utilizamos tecnología de satélites e inteligencia artificial para detectar vertidos de hidrocarburos en el mar Mediterráneo, en el Golfo de México, en el Estrecho de Magallanes, en el Océano Índico, en el Golfo Pérsico, en todo el mundo. Y a un clic de distancia. No es una tecnología del futuro, no, la tenemos ya accesible. Por otro lado, es mucho más rápido. El avión podía tardar varias horas en cruzar la península ibérica y el satélite es capaz de fotografiar desde norte a sur la península ibérica en apenas dos minutos y medio. ¿Y cómo termino yo aquí? Pues yo soy ingeniero aeronáutico, pero por mi trabajo final de grado y de máster decidí enfocar mi carrera a la protección del medioambiente y cómo con lo que yo había estudiado esas herramientas podíamos utilizarla para el medioambiente. Y así fue como mediante los satélites podemos estudiar y comprender mejor nuestro entorno. No solo nos dedicamos a monitorizar vertidos de petróleo, también podemos ver emisiones de metano, sargazo, que es un alga que inunda los mares del Caribe. También podemos, el carbono azul que he hablado antes, podemos calcular la capacidad de absorción de un humedal, de absorción de dióxido de carbono. Muchas herramientas que tenemos disponibles y que ya debemos empezar a utilizar. Bien, pues ahora vamos a por la tercera palabra, unión. Y voy a contar la iniciativa legislativa popular para conseguir la personalidad jurídica del mar menor. ¿Y qué son todas estas palabrejas? Una iniciativa legislativa popular, que por cierto se ha aprobado esta semana en España, es un procedimiento democrático por el cual los ciudadanos, sin necesidad de ser representantes en el Congreso, pueden proponer iniciativas de ley a través de la recolecta de firmas. ¿Y la personalidad jurídica qué es? Es un procedimiento a través del cual se reconoce a una persona, una entidad, y en este caso un espacio natural, y se le atribuyen unos derechos. ¿Y por qué estoy hablando de esto aquí? Porque es la primera vez que se consigue en Europa y la segunda vez que se consigue en la historia. La primera vez fue en 2017 en Nueva Zelanda, en el río Whanganui, que tenía un valor sagrado para la comunidad náurí. Y esta vez para el mar menor, que es la laguna salada más grande de toda Europa. Y hablo de unión porque me parece un ejemplo precioso en el que ha habido una transferencia de poder de aquellas empresas agrícolas extractivistas que actuaban con impunidad, que contaminaban con fertilizantes, con herbicidas, el mar, con aguas fecales también, con escorrentías de agua dulce en el mar, con todo tipo de empresas y autoridades que no protegieron y debían proteger el medio ambiente. Hasta que la comunidad del mar menor dijo, hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir así. Estamos recogiendo los peces muertos por toneladas, el mar se ha llenado de algas. Pero no se hace solo esto porque haya bajado el turismo, sino por el valor que tiene un espacio natural, por la vida que se sustenta en él. Y ustedes mismos, sus amigos, sus vecinos, los jóvenes, podemos unirnos y con unos valores de integridad, de respeto, de justicia, podemos asociarnos y perseguir la protección de aquellos espacios naturales que queremos. Con el cambio climático va a pasar algo similar. No van a venir grandes empresas con las soluciones, porque si estamos aquí ha sido por culpa de esas grandes empresas. No va a haber una unión interpartidista, no la ha habido con el COVID, no la va a haber ahora. Es mediante la colectivización y la colaboración local como se va a conseguir encontrar soluciones al respecto. Con autonomía alimentaria, produciendo nuestros propios alimentos, con productores pequeños, que se ha demostrado que son más resilientes ante el cambio climático, que son más resistentes a los cambios de temperaturas, a la sequía, con autosuficiencia energética, produciendo nuestra propia energía y no dependiendo de los combustibles fósiles. Pero esto no va solo de reducción de emisiones. La justicia climática va de la mano de la justicia de género, de la justicia racial, de la justicia del colectivo LGTB, de la justicia por las personas migrantes, de la justicia por las personas dependientes. Esta interseccionalidad está toda en un paraguas y si luchamos por una cosa, luchamos por todas. Porque así es como vamos a conseguir ser una sociedad mejor. Y no solo debemos luchar egoístamente por nuestro beneficio, sino por el de las personas más vulnerables. Así pues, frente a la emergencia climática, amor, tecnología y unión. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.